Vamos, porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador. Entonces, hoy va a salir un avión a traerla. Se queda una misión en la embajada, porque independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, además nosotros respetamos esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí, que ahora voy a repetir, y se referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador. Hay otra situación, es que este gobierno nuevo tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. Entonces, hizo un buen gobierno Correa, pero hay otro grupo opositor con posturas conservadoras. Entonces, al vicepresidente de Correa lo acusaron de corrupción, incluso a Correa también, cuando terminó su mandato por el asunto de Odebrecht. El vicepresidente fue a la cárcel, estuvo cinco o seis años en la cárcel, salió de la cárcel y luego le reinician de nuevo otro juicio. Entonces, decide irse a nuestra embajada. Entonces, ¿qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso. ¿Cuál fue mi comentario? Que utilizaron para declarar non grata a Raquel. Como todos sabemos, en los últimos días, lamentablemente, hubo asesinatos. Asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya. Y yo hice un comentario de que había que cuidar, que no enrarecieran el ambiente político. Entonces, puse de ejemplo lo de Ecuador. Uno de los candidatos hizo un cuestionamiento acusando al grupo de Correa de estar vinculado al narcotráfico. Que a ese candidato lo matan. Y la candidata aquí va arriba, del grupo de Correa, se cae. Y aquí va, en segundo lugar, sube. Eso fue lo que dije. Presidente, ¿entonces se suspende el programa de apoyo para migrantes ecuatorianos? No, 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 nosotros seguimos manteniendo nuestra relación sin ningún problema. Yo lo único que quiero es explicar, para que la gente en Ecuador sepa. Y tenían ellos, por lo que estoy sintiendo, ganas de pelearse con nosotros. Pero para que haya pleitos se necesitan dos. Lo que le pedí hoy a la secretaria de Relaciones Exteriores, que emita un comunicado. Y que se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo. Y nuestra soberanía, para que no puedan allanar la embajada. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada, con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh?